Lo que sí nos llegamos a encontrar es gente que llega a tener un dolor a nivel de la boca del estómago, que ellos le llaman la boca del estómago, que es el epigastrio, y muchos lo confunden con una gastritis y lo que llega a ocurrir es que tienen un infarto en la cara posterior del corazón. Entonces eso se confunde con la gastritis. Algunos médicos llegan a recetar medicamento precisamente para lo que es este padecimiento, la gastritis o meprasol, algunos medicamentos de ese tipo, regresan caminando a su casa y cuando acuerdan la persona ya se cayó, ya falleció por un infarto agudo al miocardio. Entonces aquí a la cruz roja ha llegado personas que llegan así con este dolor en la boca del estómago y al momento que se les hace el electro, pues salen que está teniendo un infarto en proceso y pues lo que hacemos es ya derivarlo a un hospital para que hagan todo ya el estudio mayor y les dé el tratamiento o evitar que llegue a tener un infarto agudo al miocardio. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Ha sido muy frecuente, sí, últimamente hemos tenido este tipo de situaciones donde estas personas llegan con estos padecimientos y que en un momento dado llegan a solicitar lo que es la atención médica de este tipo. Aquí constantemente estamos trasladando de lo que es el área de urgencias de cruz roja a los hospitales para que le den un seguimiento a este padecimiento. ¿Cuántos pacientes? Pues a veces llegamos a tener dos pacientes aquí en la delegación, a veces hasta tres. ¿Por? ¿Por día o por semana? Por día. ¿Por? ¡Gracias!